¡Muy buenas chicos! Soy Mark Fox y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en las ESL Masters de Barcelona para ver los torneos de... bueno, especialmente de LOL porque Acelius es un gran fan de LOL pero aparte también será interesante ver los del Counter Strike GO y los del Rainbow Six. Así que nada, ¡vamos para adentro! ¡Muy buenas chicos! 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 de Counter Strike GO, que son fanatics contra GDVG2. Bueno chicos, hemos tomado la primera bomba por aquí, ahora es hora de comer. Bueno, y me he comprado aquí un franco de cebolla caramelizada. Y nada, vamos a comer. Estarán buenas, se ponen. Y ahora después, creo que ya empiezan las partidas de Olo. Terminan la final del punter ahora y después ya son las de Olo. Así que, a serio, debes estar contentos. ¿Qué? Deben estar contentos con las partidas de Olo. Sí, sí, la verdad es que la final tiene que ser entretenida. Bueno chicos, estamos aquí probando un juegato, el Demons Kids Lab. Veamos a ver qué tal. Veremos a esta guarrilla. Nivel 1. Tenía que haber cogido el nivel máximo para ver qué tal. ¡Listos! Go, 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 go! Este... O sea, los retornadores estos están muy mal desaprovechados. ¿Tú crees que tienen que poner un juego de estas características aquí en los DSL? O sea, tendrían que meter, yo qué sé, el Parcry Primal. No lo ha patrocinado Ubisoft este torneo. Aquí tendría que haber el del Parcry Primal. Es como el juego ese que subí de Tobo, ese japonés, de ir matando cosas, pero en plan para niños. ¿No? Sí. Mira, hay un segundo de clasificada para la final. Mira, hay un segundo de clasificada para la final. Mira, hay un segundo de clasificada para la final. Este que se... Enfrentada directamente a G-Bots. Tenemos final de S.L. Bastardado. Alguien es que ha marcado dentro de la zona de chupas, vamos a ver. Mire. Vaya tío eso. Va a ser distante. Un aplauso también para los chicos de S.L. Vamos ahí, levántanos. Tenemos la super final de League of Legends entre... El equipo de Giants Underdoggers. Empezamos con... Jero... Brian... Neptuno... Samus... Y... Puzzle. Y por el lado dos grados tenemos a Pasconia y Esports. Empezando por... Nandisco. Carbono. Diamond. Mixerino. Y... Joby. Tenemos que ver con quién está el público. ¿Te parece? Hacemos una llamada de aplausos. Me parece con esto. Empieza tú, venga. ¿Quién está con Pasconia y Esports? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y quién está con Jaya Sander Doggues? ¡Bien! Ahora la cosa es aportada. Está, está complicada, está complicada. Como la final que va a ser muy aportada también. Así que señores, nosotros vamos a dar pasos a Mesa de Análisis. Gracias por venir y espero que disfrutéis de esta grandísima final de S.L. Masters. ¡Muchas gracias a todos! Bueno chicos, acabamos de salir ahora de los ISL. Son casi las 10. Todavía están... No hemos terminado la final del LoL porque... Se ha gripado. Sí, se ha gripado. No sabemos qué ha pasado. Ha habido problemas técnicos. Y... Y bueno. Hemos desistido. Mañana es día laboral, eh. Y nada. Nos vamos para casa. Los que lo habéis seguido en directo ya sabéis cómo quedan. Y si eso... Ahora al llegar ya lo miraremos. Pero bueno, tampoco soy un gran fan del LoL. Más... Más... Le sabrá más mal a Cilius que ni a mí. No a mí. No te creas, eh. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado este vlog. Y si ha sido así, denle a like y suscríbanse. Hasta la próxima. Pa, pa.